Chalenguer RT Por las calles de Califas en la puerta a un cien Porque al cien siempre me miran, ay me ven ando muy bien Que bien queman las llantitas en frío y 210 Enverguesas si me miran reservado al hablar Pues pa' qué tirar volantes envidias hay de más Y quien quiera aprovecharse de eso ya no quiero hablar Mejor me toca un destrampa y buenas morras pa' bailar Mis compas que me acompañen Como extraño a mi carnal que lo agarraron 40 estatales en la casa rodearon Apuntando a la puerta con riesgo y largos También en el cielo un boludo zumbando Voltearon la casa en busca de armas Pero una sorpresa y no había nada Aún sigo esperando de tu llegada Faltan pocos años pa' volver a casa Y ahí le va compa Camo Hasta Los Ángeles, California, viejo Puro Roberto Rocha Jálese compa Brian Y que entró en el bajo loche compa Fabián El compa de mi son Y el ala nunca se rafan Saben que al tiro estoy Con mi clica y con mi raza Quemando llantas yo voy Siempre rezo, nunca para Suelto un pincho maderón No hay cigarros, de las llantas Las Vegas Danzo el rol Disfrutar lo que he ganado Pies firmes tengo yo No crean que soy elevado La neta abajo no estoy Mucho esfuerzo me ha costado Quemando llantas me voy Camo R te he mencionado Como extraño a mi carnal que lo agarraron 40 estatales en la casa rodearon Apuntando a la puerta con risa largo También en el cielo un boludo zumbando Voltearon la casa en busca de armas Pero una sorpresa, no había nada Aún sigo esperando de tu llegada Faltan pocos años pa' volver a casa Aún sigo esperando de tu llegada Aún sigo esperando de tu llegada Faltan pocos años pa' volver a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.